y pues qué tal sabanduchis gamer y aquí estamos en el juego de fifa y los goles que nos aventamos en línea y aquí vean cómo me llevo al portero es bonito gol el puro estilo de la celebración de zaguinho y roberto albañil y aquí como me lleve al portero muy bonito gol y vámonos a otro gol más ahora con méxico contra el real bañil real albañil y bien aquí la master y ya estamos jugando aquí un fifa 20 este ya es fifa 20 ya no fifa 19 ya evolucionamos y aquí la llevamos la llevábamos vean nada más me la llevo me la llevo me la llevo me la llevo toma sombrerito al portero señoras y señores qué bonito gol qué bonito gol y la celebración típicas chafas todas luchas de el juego de fifa de esports el gol del ivo y lo sano del chucky lo sano y está para todos ustedes y bueno aquí ahora cuando con alemania se le lleva con profundidad se lo burla otra vez otro sombrito de parte de alemania empatando al real bañil de ahí la celebración más más light hoy yo pensé que se iba a hacer el disfrazar de paleta en ese momento una celebración un poquito más light que la de la selección mexicana y bueno el gol de sombrerito engañando al portero hay manchado el portero y también le hizo el sanquito y bien feo pero bueno seguimos con otro partido más con la selección mexicana y se viene se viene el el la el 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 la viene otro sombrerito otro más estos goles de fifa que verdad no la celebración chile como que les gustó a los mexicanos celebrar así pero bueno este aquí el gol el gol ajale es algo que hace muy bien fifa en estos encuentros otro sombrito más ya ya me lo había agarrado de bajada y nada más 7 4 el marcador así de fácil así de sencillo y ahora con raúl jiménez claro que sí el lobo raúl jiménez que la verdad es un buen juego para los que les gusta ese título este vaya no desmedita nada su su calidad de juego su lo que llega así y hacemos pues por ser un juego anual no hay mejora de en cuanto de una entrega a otra pero la verdad es que es de los mejorcitos habrá quienes les guste ah me paró mi gol pero hay gracias a la defensiva habrá quienes no les guste o les guste más por evolución pero pues ya es cuestión de gustos yo siento que fifa está como que dos o tres pasos por delante cuando ya lo estaba haciendo muy bien con ami con pro evolution la dejó ir dejó ir la oportunidad así como este defensa y se metió el autogol pro evolution y pues perdió todas las franquicias y eso pues malo que aunque que dice que puedes descargarlas de manera no oficial y tener todas las plantillas pero pues no es lo mismo no no es el juego de manera original con todos los titulares de toda la selección y bueno pues aquí está otro gol más viene ojo de que luego dicen que no meto goles de fuera del área como que no como no ahí está ese gol muy bueno muy bonito y bueno y ahí está la celebración un poquito más decente y bueno ya no está tan al ángulo como debe de ir pues bien los agarramos en contragolpes los agarramos en contra golpes señoras y señores y la típica ese ya me la habían enseñado dije la voy a practicar voy a meter todos los goles que pueda de ese estilo y ahí está el puro estilo de king kong jajaja y bueno este un saludo a todos los que nos ven el spoke diamond al caleb al comandante marcos y a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos y bueno seguirnos y darle like a todos los vídeos se les agradece tratamos de hacer un resumen de no ser un gameplay sino un resumen de las jugadas más destacadas equipos obviamente son los goles si hay alguna jugada a jale todo mal agüero si hay alguna jugada externa este vean sus festejos hijos estos se pasen de lanza los de fifa no sé si ustedes los han visto necesitaría buscar vídeos de partidos reales donde hagan las celebraciones pero bueno yo nada más le aprieto el control los botones y me salen esos celebraciones pero bueno habría que buscarlas y voy a ver 50 jugadas más a capas como esta de nada más como lo hizo tres hasta ahí y el toque sin va para adentro a jale así jugadas como está de lo que les mencionaba yo que voy a tratar de subir también jugadas así en las cuales dejen enemigos pues viendo viendo estrellitas aquí el gol solito saludo manito solito y bueno pues aquí ya ya teniendo el partido dijeron ya no van a meter más goles ya no y dije no a no a no crees que no la dejó pasar y ojo le ojo le jalea también esa jugada es muy buena porque te engañamos al portero de una manera ruin y la celebración en el puro estilo de luis roberto algezague y bueno pues la verdad es que a mí me encanta ven como lo del portero yo piense que se iba a aventar y no se aventó pero en fin es el juego de fifa y equipos de otra jugada entre méxico y barcelona ya iba ganando méxico y bueno muy muy paso subo bajo paso toma dame filtra ahí estoy en la y vámonos donde los topos hacen su joyo así es y hijos estos cinco celebraciones todas macuarras me chocan ya mejor la quito sé que los vídeos son para las celebraciones pero sí ya 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 tres veces de misma y chéchara y a ver el centro aquí a ver si metemos el gol a me lo rebotaron pues va el pase entonces de fuera del área que sí que no que como no que ahí te va no mejor mandamos el pase y todos güeyes y vánganos vénganos tu reino con este gol de raúl jiménez a esta celebración estuvo más más sencilla y ya dije híjoles estos tipos ya se estaban pasando de lanza pero bueno aquí está el gol los engañamos porque pensaron que íbamos a disparar desde fuera del área y no fue así entonces pues ya así fue el gol de la selección mexicana díganos si quieren ver más vídeos de este aquí otro pase filtrado nos engañamos completamente y toma la pensó que íbamos a bombear el balón y ni se lo esquina y alemania se lo suyo con la celebración está macuarra para que no digan que también las alemanas no lo hacen ahí está y bueno vámonos qué disparo tan tan bueno sacó y bueno pues ya ahí está el gol quien se vio qué pasó aquí qué pasó déjame ver qué hice qué diablos hice pero bueno yo me despido recuerden suscribirse darle like activar la campana de notificaciones y vean cómo se ve el estadio bien chido bien chido nos vemos hasta la próxima yo soy dracón y aquí está el gol de cabecita como no para que no se vayan yo me despido felices juegos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima